Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien en sus hogares y estén tomando las medidas correctas a la hora de lavarse las manos. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es aprendamos a consumir. La educación al consumidor tiene el propósito de enseñar las tres actitudes y conocimientos necesarios para comprender las formas de intercambio que dominan el mercado. ¿Qué es el consumidor? Es la persona que demanda bienes o servicios ¿Y qué es el consumo? Es la adquisición de ese bien o de ese servicio. Una forma de consumir con prudencia es leer el instructivo de los artículos que se van a comprar. Ahora que los padres son los que están saliendo de casa para hacer las compras deben estar seguros de lo que van a comprar y ser responsables a la hora de las compras. El consumidor tiene derecho a la información, a elegir correctamente, tener seguridad acerca de la calidad del producto. Chicos y chicas, ahora que están en el lugar deben tratar de ahorrar energía eléctrica y agua y así podemos beneficiarnos todos. Espero que este tema les haya ayudado bastante ahora que estamos en casa y recuerden, quédense en casa.